La Huella llegó hasta el nuevo centro de estética ubicado en Yerabuena llamado Manos y Algo Más. Estuvimos aquí para mostrarte todos los detalles de lo que fue la reinauguración. ¡Mirá! Estoy con María Paola Torres de Amat, que es la dueña de este centro de estética Manos y Algo Más. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida a La Huella. Bien, muy bien, gracias. Bueno, contame de qué se trata esta reinauguración del local. Bueno, en realidad el local ha estado cerrado. Lo que estamos haciendo es reabrirlo para la gente, con los mismos servicios, las mismas profesionales. Tratando de mejorar lo que es la atención, mejorar todo lo que es la parte estética, incorporando nuevas cosas. También han cambiado lo que es la infraestructura y lo han dejado bastante lindo. Lo redecoramos, decoramos todo en colores, en otra gama de los colores, como para que nos identifiquen. Quisimos seguir con lo que tenían, que es manos, pies, podología, masajes, depilaciones y bueno, lo que vamos a incorporar. La doctora para dermatología, que se va a encargar todo lo que son los tratamientos faciales, corporales, manteniendo siempre, bueno, la calidad de los productos con los que trabajamos y bueno, la calidad de servicio con la cual ya venían manejándose, tratando de mejorar. ¿Cómo la gente se puede contactar para venir a manos y algo más? ¿Cuál es el método con el que trabajan? Bueno, solicitando turnos en una de las opciones al teléfono y si no por orden de llegada, que las profesionales van a estar desocupadas para atender por orden de llegada también. No es necesariamente todo por turno, entonces va a haber gente que va a atender por turno y gente que va a estar a disposición para por orden de llegada. Bueno, entonces Paola, muchas gracias y que sea un éxito este nuevo centro de estética aquí en Cerva Buena. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos acá en Galería Las Palmeras Local Ocho. Seguimos conociendo parte del staff del centro de estética Manos y Algo Más. Estoy en esta oportunidad con Marcela y con Alicia. Marcela es masoterapeuta y Alicia es médica especialista en medicina estética. Yo estoy en la parte de masajes, toda la parte corporal, estética, reductores, estrenaje linfático y descontracturante y relajante. Todo lo que es estética y relax. Alicia, vos sos médica especialista en medicina estética. Abarca todo lo que es la medicina centrada en todos los tratamientos faciales y corporales que, digamos, que son mínimamente invasivos. Es la tendencia mundial hoy en día a, digamos, hacer este tipo de tratamientos que tienen una mínima invasión y con resultados muy favorables. Entonces, tratamientos faciales con productos nuevos, tratamientos corporales que tienen muchos resultados y, digamos, donde el paciente tiene una atención integral que también lo brinda este centro. Esto es darle a este centro de estética un plus en donde va a haber, digamos, bueno, una profesional donde también va a haber que no haya patologías asociadas, en donde los pacientes se controla mucho si es que hay alguna contraindicación o advertencia para realizar algún tratamiento. Entonces, así la paciente o el paciente se puede sentir seguro cuando uno le realiza un determinado tratamiento. Muchas gracias a vos y las esperamos a todos. La gente que ve la huella, que sé que es mucha, porque acá los vamos a atender muy bien y les vamos a dar respuestas para que queden hechas unas diosas. Un saludo a la huella, he dado mucha suerte para vos. Un saludo para la huella. Un saludo para la huella. Estoy con las chicas que integran el staff del centro de estética. ¿Cómo están? Bienvenidos a la huella. Hola, bienvenidos a ustedes y muchas gracias por venir a la reapertura. Nosotros estamos en la parte de recepción con Romina para pedir turno. Nosotros derivamos con las chicas. Yo hago manos, pies y depilación. Yo hago masajes, depilación, manos y pies. Acá los vamos a recibir muy bien, por supuesto, contenta de que vengan, los vamos a estar esperando. Yo los derivo para el turno o también, si no tienen turno no hay problema, siempre nos vamos a hacer un lugarcito para atenderlas a todas las que vengan. Un saludo para la huella. 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 Un saludo para la huella.